Con el objetivo de reconstruir el capital social de las familias rurales víctimas del conflicto para fortalecer sus capacidades productivas y encaminarlos hacia un empleo sostenible, nace el programa Somos Rurales. Gracias al Ministerio de Trabajo, PNU, que estuvo haciendo presencia acá en la zona, pues nos dimos la oportunidad de pertenecer a este gran proyecto Somos Rurales, un proyecto de emprendimiento, de comercialización, de trabajo, de apoyo a las familias víctimas del conflicto. Hoy por hoy estamos produciendo papaya Tainu número uno, una papaya tipo exportación, estamos vendiéndole ya directamente nosotros como comunidad, como productores, estamos vendiendo a las cadenas de mercado, como son éxitos, estamos haciendo una proyección también para venderla a la olímpica. El modelo del programa se basa en el desarrollo de negocios inclusivos mediados por organizaciones de productores, con procesos que conduzcan a economías familiares integradas en mercados especializados. La idea de este proyecto fue muy magnífico porque fue acabar la intermediación de la comercialización, porque muchas veces nosotros llegaban acá personas comprando el producto, pero nos compraban intermediarios y esas ganancias quedaban más de ellos. Somos Rurales no solo facilita la reactivación y dinamización del capital económico, sino que contribuye a la reconstrucción y el fortalecimiento del capital social. ¡Suscríbete al canal!